Estuvimos viendo a Gabriel Ocampo en el 2012 cuando Darío Nicolás Morales con otra persona me robó una grabadora de audio ligada a gente de la Martín Fierro y a gente de otros sectores políticos todos negociando con un chabón que dice apellidarse Rossetti que también negociaba con el PRO o sea que los vimos a todos negociar con el PRO desde partidos kirchneristas y antikirchneristas antes de que el PRO logre la presidencia de la Nación y esos son hechos, no palabras, son evidencia y esa evidencia la conseguí yo con mi cámara y después, además de eso hay una cámara más que fue usada por otros y que me fue robada a mí donde yo no hablo en ningún audio pero que muestra claramente una evidencia puntual gracias por ver el video